Saludos, esta es mi primera oportunidad de dirigirme como Presidenta de la Diputación en la entrada de un nuevo año a toda la familia que conformamos la provincia de Guadalajara y en parte unirme a los momentos especiales y familiares que estéis viviendo en estos días. Hace pocos meses accedí a esta casa palacio como sede y casa de todos los ayuntamientos de Guadalajara, como un vecino más de ella, un mondejano que ha recibido en varios mandatos la confianza de sus vecinos para ser su alcalde y que ha dejado su puesto vocacional de profesor para trabajar por hacer de la Diputación la herramienta más útil para lograr la provincia que queremos. Han sido días de recorrer los pasillos, despachos y dependencias de esta institución para unirme a la labor de todos los técnicos y técnicas de la Diputación que trabajan conectados con todos los rincones de la provincia y que constituyen el referente sobre el que vamos a impulsar todas sus fortalezas, aprovechando al máximo los recursos con los que cuenta. Al igual que todos vosotros y vosotras, en mi persona como en el resto de los diputados provinciales llevamos interiorizada la provincia que vivieron y anhelaron nuestros padres, la que nos ha permitido ser lo que somos y también la que no puede renunciar bajo ningún concepto a las opciones de futuro que nos merecemos nosotros y nuestros hijos e hijas. Hay un reto que sobresale del resto y que se condensa en una expresión muy manoseada, la lucha contra la despoblación. Nuestra provincia puede y debe ser referente de soluciones para revertirla y por ello quiero que deje de estar sólo presente en los discursos y los diagnósticos para demostrar durante el próximo año cómo la acción política de las instituciones es capaz de ofrecer soluciones reales. Para ello contamos con una alianza sincera y eficiente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y gracias al compromiso de nuestro presidente Emiliano García Page con Guadalajara ya está en marcha una estrategia que garantiza sustituir las épocas de complejos políticos por un trabajo coordinado y eficaz. Entre todas las administraciones que estoy convencido nos demandáis de forma mayoritaria porque son muchas las necesidades donde se debe trabajar con empeño. Queremos superar la brecha tecnológica, financiera, social, salarial y otras donde podemos cohesionar nuestro territorio. Ya estamos haciendo realidad un plan para multiplicar la integración tan demandada de fibra óptica por nuestros municipios o trabajando con las entidades financieras para compensar el problema del cierre de las oficinas bancarias con modernos cajeros que sean garantía de servicio para los vecinos. Además os quiero manifestar mi ambición por hacer de Guadalajara una provincia atractiva que atraiga industria, turismo e inversiones para potenciar la vida de nuestros municipios. También queremos una provincia cuidada que ponga en valor su patrimonio artístico y cultural como seña de identidad y por ello vamos a triplicar la partida para su conservación en el próximo presupuesto. Estamos iniciando una etapa ilusionante donde vamos a ser aliados sin distinción de todos vuestros ayuntamientos porque a ellos acudís en vuestro día a día y somos conscientes del papel que cumplen para aspectos vitales de vuestra vida cotidiana. En este tiempo la Diputación se ha abierto a todos y todas. Me he reunido de forma continuada con quienes son vuestros alcaldes y concejales para garantizar el estar conectado en definitiva con los asuntos de vuestros pueblos que más preocupación nos generan. Porque en estos momentos de tránsito de un año a otro suele estar en nuestro recuerdo el bienestar de los nuestros y es por ello que el interés prioritario debe ser y será para el próximo 2020 mejorar la vida de todos los vecinos y vecinas con la pasión y el esfuerzo que merece Guadalajara. Aquí tenéis a un presidente con la mano tendida para hacerlo e iniciar un camino conjunto para lograr las metas por las que seguro podemos brindar juntos en estos días. Mis deseos de unas felices fiestas junto a vuestros seres queridos y a la esperanza de un mejor 2020 para todos y todas.